En este arranque de día lunes, junto a la gente de Fiat, Ale Camacho, qué gusto saludarte, ¿cómo andás? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Toda la audiencia. Ustedes a full, ¿no? Con la venta, el trabajo. Nosotros a full, gracias a Dios. Estamos vendiendo más que nunca. Bueno, obviamente tenemos el Fiat Cronos, que es nuestro caballo de batalla, que es el auto que más se ve en la calle, el auto más elegido por los tucumanos. La gente que se despierta pensando en que ya es momento de cambiar su auto, que necesita un auto nuevo, es el Fiat Cronos el que tiene que comprar, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que tienen en buscarlos a ustedes? Y mirá, primeramente es el auto argentino, por ende la financiación es una financiación muy estable. Después tenés la posibilidad de llevarte un auto que es base, o sea, al precio de un auto base, pero con todo el equipamiento, o sea que el inicio de gama de nuestro Cronos tiene toda la pantalla, cámaras, sensores, control de estabilidad, no te hace falta ponerle nada. Es muy completo. Como te digo, no hace falta ponerle nada. Claro. Ustedes si van a buscar un auto con las características del Crono en alguna otra concesionaria, se van a dar cuenta de que nada que ver, es el Crono que tiene todo el equipamiento, es un auto nacional, es el auto que menos tiempo de demora tiene para la entrega, o sea... ¿Aproximadamente cuánto, Ale? No, y son unos cuantos días nada más, eso es lo de menos, digamos. O sea, tenés cuota estable, entrega rápida, financiación a medida, o sea, nosotros tenemos una financiación a medida, no importa cuánto ganes, no importa nosotros, tenemos una financiación especial para vos, y algo muy importante para toda la gente que está viendo el programa es, si mandan un mensaje de texto con la palabra INFO al 381-628-7949, que es el número que está en pantalla... Es muy fácil el número. Escuchen bien, les regalamos flete, les regalamos patentamiento, o sea, eso no lo pagan, va totalmente gratis. Ah, mirá vos, qué bueno. Y les regalamos los dos primeros service del vehículo, o sea, no se puede regalar más porque ya... A ver, es muchísimo... Es mucho el beneficio, claro. Por eso ustedes lo van a ver al auto tanto en la calle, o sea, no hay otra explicación, digamos. Bueno, Ale, lo mejor para ustedes y seguramente vamos a tener nuevas recomendaciones en los próximos días. Entonces, esperamos el mensajito, Fiat Cronos, el auto que es el más económico del país y con la mejor financiación. Muchísimas gracias. Por favor.